Hola, buenas tardes. Estamos encantados de estar aquí. Muchísimas gracias por la aceptación y también por estar aquí presentes. Bueno, vamos a intentar también ser muy breves. Lo que presenta esta diapositiva es el arranque de nuestro proyecto. Está basado en un proyecto de innovación docente y el germen fue el hecho de que nosotras combinamos nuestras facetas de académicas con profesionales de la traducción. Y nos dimos cuenta de que están viniendo muchísimos encargos de traducción en los que existen necesidades lingüísticas que el español no puede abordar. Por ejemplo, el género no binario. Es decir, que independientemente de si estamos de acuerdo o no con el uso del lenguaje inclusivo, los proyectos de traducción ya requieren que el español acomode estas nuevas realidades. Y aparte, partíamos de un hándicap anterior, que es el hecho de que el femenino todavía no está lo suficientemente visibilizado en nuestro idioma. Cuando partimos de idiomas como puede ser el inglés, que no tiene una marca de género gramatical, nosotros tenemos que concebir, parir en español, algo en donde visibilicemos, tengamos que marcar con el adjetivo, concordar en español. Entonces, teniendo en cuenta que de forma un poquito abstracta se nos pide en las guías docentes que marquemos el uso de una serie de metodologías que están transidas del enfoque de género, pues se nos ocurrió hacer esta propuesta. Bueno, básicamente esos son los objetivos que perseguimos, que aparecen ahí. Lograr que el estudiantado tome conciencia de los egos de género, de los discursos de especialidad. Uy, que no se oye. Generar actividades de transferencia, en donde el estudiantado sea agente de concienciación sobre la ventaja del uso del lenguaje inclusivo. Y colaborar, que es lo que nos proponemos hoy, con otros grupos de investigación. Porque, claro, la traducción es transversal a muchísimas disciplinas. Entonces, para pasar la frontera del inglés, del español, del italiano y del francés, nosotros estamos ahí un poco ahorcajados entre distintos mundos. Aparte de nuestros propios egos como personas, vamos a acarrear otros egos que se propician en discursos de partida. Esta es la metodología que utilizamos. En primer lugar, pasamos a un cuestionario preliminar. Los resultados, algunos, siquiera, digamos, estarían dentro de lo esperado. Y otros, sin embargo, nos chocó bastante. Es decir, todavía no hay conciencia de que ciertos discursos de carácter científico-técnico, por ejemplo, tienen ese go de género, de partida. En segundo lugar, lo que hicimos es generar una especie de metodología de muñequita rusa. Es decir, partimos de la selección de guías de guía de lenguaje inclusivo en distintos idiomas. Son los estudiantes los que adquieren un rol más activo. Entonces, realizan una búsqueda documental, la seleccionan y, digamos, la novedad sería que lo hacemos desde un punto de vista multilingüe. Y, generalmente, pues, lo que hicimos es que ellos mismos adoptaran un rol en este sentido también activo fuera del aula. Es decir, se convirtieron en agentes de transferencia social en institutos de Córdoba y provincia de distintos sentidos. O sea, seleccionamos colegios concertados, no concertados, religiosos, no religiosos, etcétera. Y le paso la palabra a Carmen. Bueno, los resultados, como ha dicho Luisa, no vamos a incidir aquí porque no merece la pena y no tenemos tiempo. Estamos siempre breves en tiempo. Pero sí que cabe destacar quizá el último aspecto, que es en el que la mayor parte del estudiantado reconoce que no existe una igualdad real de género en España. Nos interesa más incidir en este proyecto, que es el que para nosotros es nuestro bebé realmente, porque a partir de ese análisis con el estudiantado y de ese trasbase a la sociedad en los institutos de secundaria, pues ahora, gracias al apoyo financiero del Vicerrectorado de Igualdad, vamos a publicar en Uncoprés ese resultado de guía que efectivamente difiere en cuanto a otros recursos que ya existen por el análisis contractivo entre los diferentes idiomas. Es la novedad de este recurso. Bueno, tampoco vamos a entrar en los resultados que hemos detectado y observado por distintos idiomas. Sí que nos interesan las conclusiones que hemos obtenido porque el estudiantado ha verbalizado que a fecha de hoy tiene un mayor conocimiento de la perspectiva de género y un aumento de su conciencia respecto al poder que el lenguaje tiene para visibilizar, pero también para ocultar, el desarrollo de la competencia de género de forma contrastiva entre las lenguas, que hemos dicho que es el elemento más novedoso. Muy interesante ha sido la colaboración entre alumnado, profesorado y sociedad en el proceso que hemos llevado a cabo en las distintas fases y pensamos que con este resultado de esa publicación pues va a haber un mayor aumento del impacto social de las cuestiones de género relacionadas con el lenguaje y con las diferencias culturales. Pues para el futuro lo que prevemos es que todas esas estrategias, recomendaciones que se han extraído del análisis de esas guías que aparecen en el resultado de la guía de guías, pues se apliquen en el aula, en el laboratorio, en el mercado y, por supuesto, pensamos en la colaboración, como también ha hecho ya, ha observado Luisa, la colaboración con otras áreas de conocimiento, tanto de la Universidad de Córdoba como fuera de otras universidades en España o incluso fuera. Ese es nuestro trabajo y muchísimas gracias. Muchas gracias por ajustaros al tiempo.